Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar siguiendo el juego a libertad de que tú eres José Pablo y yo Vicente. Yo ya estoy harto, te tienes que desentender de esta situación, ¿eh? Porque yo ya tengo suficientes problemas como para pensar en otro más. Está, es por Lidia que lo hacemos, la madre está mal. Lidia, ya está. Perdón. Sí. ¿Vicente se va a quedar a cenar otra vez? No quiero ser grosera, pero viste que la mucama tuvo un percance. Y yo no estoy para andar cocinando para una multitud. No, 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 yo voy al club, así que no se preocupe, Libertad, de verdad. Mejor. Y llévate a José Pablo también, ¿eh? Pablo. Acá hay demasiados hombres, el aire está viciado, los hombres ocupan demasiado espacio con sus piernas, con sus bufidos. Hay un olor, los odio. Sí, lo que pasa es, sí, somos un ángulo, es verdad. Sí, lo son, especialmente vos. Ah, ¿no te digo? Esto es un ir y venir, ¿eh? De hombres, de gente que no tiene nada que hacer, ¿eh? Ninguno trabaja, son todos unos vagos como vos, ¿eh? No tienen reuniones que atender, campos, negocios, vos en tu estudio. No tienen nada que hacer. No entiendo nada, Libertad. No entiendo nada. Perdón, ¿usted? ¿Usted es el pordiosero? José Pablo, ¿vos? Y el pordiosero, no, no, no entiendo. Es complicado, Libertad, ¿por qué no vas a descansar un poco mejor? Pero Vicente, ¿vos también conocés al pordiosero? Pero vamos a ver, ¿quién coño es Vicente? ¿Qué es eso, loradas? Lidia, Lidia, escúchame. ¿Por qué no te llevas a tu madre mejor? Que si le estás haciendo un matete, tengo miedo de que colapse acá. Mejor, por favor. Sí, claro. ¿Señora Libertad? Libertad, sí. Le quería decir que me están faltando justo dos cuchillos en la cocina. Dos cuchillos de plata. ¿Sabe dónde están? ¿Te faltan dos cuchillos? Sí. Por supuesto que sé dónde están. Te los robaste vos. ¿Dónde van a estar? Y te vi, te vi tratando de besar en la boca a mi marido. ¿Sabes por qué no te di vuelta a la cara de un sopapo? Porque hay que tener muchas ganas de besar a José Pablo. Discúlpeme, es que me resultó irresistible. Vamos, vamos, yo la acompaño, yo la acompaño. La llave de la calle estaba abierta. Sí, debe haber sido Libertad que estaba queriendo cocinar. Ya no sé, estaba poniendo los platos. También ya no sé nada, la verdad. Hay que tener cuidado, ¿eh? Sí. ¿Tú estás bien? ¿Que si estoy bien? ¿Has venido a preguntar que si estoy bien? Pues la verdad es que no. Estoy decepcionado con toda la banda. Así que no me pidas que deje de beber, porque voy a beber todos los días de mi vida. Y escúchame, yo no sigo con este teatro, ¿eh? Bueno, está. Está. Lo que pasa es que nada, va y viene, ¿viste? De repente piensas que somos amigos de Lidia. A veces se conecta de vuelta, vuelve a la realidad. Y a veces piensas que soy José Pablo y que él es Vicente, ¿entendés? A ese nivel llegamos. Es que ni siquiera podemos hablar, ¿eh? Que viene y nos está todo el tiempo insultando, echándonos de su supuesta casa, que ahora es nuestra, ¿no? ¿Tú sabes que he intentado besar al gallo? ¿Has besado a Libertad? ¿Por qué vos estás loco? No, por supuesto que no. No, le dije que había demasiada gente que no se podía. Lo único que falta. Bueno, un infierno todo esto. Así que si has venido a preguntarme que vuelva a la banda o lo que sea, no, la verdad es que no. No, Córdoba, yo he venido a decirte que siento que tienes que volver a casa, que allí es tu hogar, que no me parece bien que aceptes que te echen de la banda. Hombre, claro que no. Es que es un error eso lo que le he dicho al gallo. Pero díselo tú a Francesca y a Aldo, que se creen los dueños ahora de mi propia banda. Yo hablé con ellos. Ya han admitido su dureza y están dispuestos a perdonarte. Y que vuelvas. A que ahora tengo que dar las gracias yo por todo esto. Tengo que estar agradecido. ¿Vas a volver? No, no voy a volver, Bruno. Estoy enfadado con todos ellos. Y con razón, coño. Y otra cosa, bueno, dile tú, gallo. ¿Qué? ¿Lo que hablamos? Ah, sí. ¿Qué coño pasa? Yo tengo que decirte, Bruno, que si Córdoba no vuelve, yo tampoco. Porque la verdad, bueno, yo no estuve en la votación porque estaba ayudando a Lidia, pero me parece un escándalo. Esto me parece una falta de respeto total. Es una desconsideración absoluta por los principios. Es una infamia, ¿entendés? Sí, vale, muy bien, gallo. Ya, muy bien. Sí, pero es que te digo que ellos saben que ha sido un error. Bueno. Que han exagerado. Tenemos que estar unidos más que nunca. Eso no es verdad. ¿Tú sabes cuál es la verdad? Que ahora se han visto que sin mí no pueden hacer absolutamente nada. Y que Ana se va a ir con Severino, que es un infierno todo eso. Entonces, Gallo y yo no queremos formar más parte de la banda. Sí. Perdón, pero es mi amigo. Si él no está, yo tampoco. Así que la banda no existe más. O sí. Pero que Ana aprenda a disparar. Gracias. Gracias.